Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Roy Limar y yo soy Roger Lynn y hoy estaremos reaccionando a nuestro video musical con el idos La Emotiza La Emotiza El video salió ayer, pero como estábamos en un paseo del colegio no lo pudimos ver bien y ayer me lo mostraron a mí y yo no lo vi detalladamente porque estaba muy distraída y cuando llegamos nos quedamos dormidos y tampoco lo pudimos ver entonces lo vamos a ver detalladamente Bueno, esto se pone interesante Bueno, me parece muy bueno porque primero sale Eli en el caballo mientras sale en la intro de mi hermana, de él y la mía y a mí me da mucho miedo los caballos, pero es que está demasiado lindo ese También salen como más caballos y los graban y también están todos muy lindos Él se baja y le dan una guitarra Ay no, si viste mi pelo como estaba así Sí, y esa fue como una de las primeras cosas que grabamos donde salíamos como con las pijamas en la casa Le dan los zapatos Y se ve muy bueno porque es como una serenata así Se ve muy bien Me gusta porque ahí salimos las dos como en un tubo y ella por allí y yo por acá Y otra cosa, tenía la boca llena de tajín porque cuando estaba comiendo mango me llené y no me había dado cuenta hasta que me dijeron Y ese baile que hacemos ahí lo inventamos nosotras y la verdad estuvo un poquito difícil inventarlo pero sí nos gustó mucho al final Y coordinarnos y todo también nos pareció muy difícil Ahí salen los bailarines atrás Y la verdad también se nos hizo un poco difícil grabar las escenas porque es que cuando estábamos en las calles había mucha gente y no sabíamos donde más o menos podíamos grabar las tomas Esa parte me gustó mucho porque como que estábamos en unos grafitis y yo elegí así pues así estaba muy bonito Y también porque cuando dice que le gusta el moreno sale él y con la guitarra y sonriendo y me gusta también mucho esa parte Esa parte me encanta porque es como una actuación así muy chévere Y esa parte la repetimos muchas veces porque como les digo fue una de las primeras tomas que grabamos y nos sentíamos muy nerviosas porque era como nuestra primera canción y la foto que estaba viendo era una foto de Eli Ahí le di un beso Me gusta esa entrada porque sale primero o sea la entrada al principio mía sale como en un balcón y me gusta mucho Y el vestuario también Me gusta también porque salen los bailarines atrás bailando y eso está excelente En esa parte cuando íbamos bajando la carretera era como viéndonos y toda la gente no se estaba viendo entonces yo me sentí como muy avergonzada Yo me sentí o sea no avergonzada sino como muy presionada porque obviamente era nuestra primera canción y me daba muchos nervios Cuando estábamos bailando justamente con los bailarines yo me equivoqué en el baile Justamente y era como la mejorcita parte Y solamente lo podíamos grabar una sola vez Me gusta ahí porque sale Eli bailando con el otro muchacho Y Angie también se ve muy linda Esa parte donde salimos bailando se ve muy buena Y también cuando aparece Angie Ajá después aparece Angie también bailando y me gustó mucho Y Eli también bailando Ese paso que hace Eli me gusta mucho la verdad Las dos salimos ahí como en un tubo Ahí estábamos otra vez en la carretera Pero a mí esa parte me dio como un poquito de pena porque era como la gente mientras bajaba la gente Nosotras teníamos como que ir bajando mientras nos grababan Y me da un poquito de pena Esa parte donde salimos como los grafitis Pero no eran los grafitis de la pared así Sino como los grafitis así como pegados Esa parte también me dio un poquito de vergüenza Porque este O sea también había mucha gente Y habían unas escaleras eléctricas Y subía gente y se quedaban ahí mirándonos Y yo era O sea tenía mucha pena Y la verdad cuando estamos en esas escaleras Fue lo que más me gustó Porque esa parte quedó muy buena Ahí estábamos en las escaleras eléctricas Que le decimos Y subía y bajaba gente Y se nos quedaban viendo Ahí sale de Yahu y de Yahu Esa parte me gustó también porque aparece Angie Y se ve muy linda Con la guitarra Sí la verdad el video estuvo muy bueno Nos gustó mucho Bueno chicos la verdad a mí me encantó el video Aunque hubieron partes donde nos sentíamos muy nerviosas Por la presión de la gente Y las primeras tomas que también estuvieron muy fuertes Porque nos tuvimos que levantar muy temprano Y luego para que nos maquillaran Y nos tuvieron que grabar obviamente Y nos dieron muchos nervios Porque era nuestro primer video musical Y para mí sí estuvo muy bueno Porque o sea para hacer nuestro primer video Estuvo muy bien Y aunque estábamos muy cansadas Pues salió muy bien y todo eso Y bueno aquí nos despedimos Porque ya no tenemos que ir para el colegio ¡Chao!